Hola que tal como están amigas y amigos seguidores del canal convocatorias México justamente estamos hoy 29 de agosto y pues aún no brincamos al mes de septiembre y la información sobre estos programas de apoyos convocatorias de registros e incorporaciones pues ya inician en este vídeo lo que vamos a brindarte es información sobre la convocatoria de la beca jóvenes escribiendo el futuro porque porque a partir de hoy comienza el registro y durante este vídeo voy a darte la fecha hasta cuándo y qué fecha tienes para poder concluir este registro y vamos obviamente a dirigirnos exactamente a la convocatoria 2022-2 así que ya pueden postularse a esta nueva convocatoria de la beca jóvenes escribiendo el futuro 2022-2 por parte de la coordinación nacional de becas del bienestar benito juárez si eres de la modalidad a escuchen si eres de la modalidad a la cual contempla la fecha de registro de solicitudes del 29 de agosto al 15 de septiembre te hace preguntar por qué modalidad a ya te compartí un vídeo donde hay tres modalidades modalidades lo que es modalidad a modalidad b y modalidad c bien aquí vamos a aquí tenemos la información con lujo de detalles miren las tenemos muy bien preparadas para ustedes todos los que estaban a la espera de este tipo de información o para quienes no habían encontrado una información concreta entonces miren aquí podemos consultar la información importante de las tres diferentes modalidades de la convocatoria jóvenes escribiendo el futuro 2022-2 estas letritas azules que tenemos aquí están exactamente cada una contiene su información de acuerdo a la modalidad de solicitud vamos a abrir lo que es la modalidad a abrimos la modalidad b y abrimos la modalidad c convocatorias méxico tiene esta información tan importante para ti para que puedas aclarar con lujo de detalles estas dudas que quizás tú tienes o para que tengas más conocimiento a este tipo de información que de esta convocatoria que está saliendo para que puedas orientar quizás algunos de tus compañeros que en su momento pues salga la plática y tengan dudas en cuanto a esto ok miren por aquí tenemos lo que es la modalidad a porque aquí tenemos toda la información de lo que es lo que viene siendo la modalidad a si nos vamos aquí directamente modalidad de solicitud b para estudiantes jóvenes escribiendo el futuro aclaro porque estamos hablando de esto aquí todos ustedes que son de la modalidad b pues tienen toda esta información y yo les voy a compartir estos vídeos durante este día sobre las tres modalidades para que puedan ustedes ver con con más lujo de detalles ese tipo de información por aquí tenemos por último lo que es la modalidad de solicitud c todos ustedes van a ingresar a este sitio web que es de convocatorias méxico.com es la página oficial de este canal y al igual que también de la página de facebook aquí tenemos estas fechas miren porque tenemos que poner un calendario oficial para que ustedes puedan darse cuenta de lo que se está compartiendo así que miren así en breve les digo para todos aquellos que sean de modalidad b pues ustedes su registro es a partir del 12 de septiembre al 7 de octubre para la modalidad c es del 12 de septiembre al igual también hasta el 7 de octubre pero todo esto lleva una serie de requerimientos que exige esta convocatoria así que yo les estoy brindando la fe las fechas pero todo eso lo pueden encontrar aquí miren porque lleva un cierto proceso y hay información que ustedes deben de saber pero ya se los estaré compartiendo en los siguientes vídeos así que aprovechen todos ustedes que son de modalidad a y si no sabes qué es lo que es modelo y modalidad a pues aquí puedes encontrar la información en convocatorias méxico punto com así que comparte esta información este audio vídeo para que pueda llegar a más personas aquí pueden encontrar toda esta información con lujo de detalles recuerden que su apoyo es de cuatro mil novecientos pesos y tienen hasta el 15 de septiembre para poder realizar su registro así que no se presionen mucho pero si hagan caso omiso hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo de convocatorias méxico